Buenos días, buenos días mis chicas, mis chicos, como amanecieron. Aquí terminando de hacer nuestra clase de ejercicio y me voy a tomar mi proteína con factores de transferencia. Esta es una proteína hidrolizada y aquí voy a poner mi Nutrastar. ¿Y qué creen mis chicas y mis chicos? Hoy me la hice de papaya y mango. Pero también chicas, me voy a tomar mis vitaminas. Yo siempre recomiendo estas vitaminas. Es un paquetito para la mujer. Al igual contienen factores de transferencia. Y pues acá ya tengo el mango, tengo la papaya. Abajo también le puse blueberries and cranberries. Y pues con este video los inspiro en este día, mis chicas, mis chicas, mis chicos. Que se levanten, que continúen su día bien hermoso. Yo ya de aquí, después de mi hora de ejercicio, a tener un día bien saludable, mis chicas, mis chicos. Bueno, los veo en el próximo video. Y recuerda, cada video tiene un propósito. Y este video es porque le estamos dando seguimiento a un reto de ocho semanitas. Ok, mis chicas, mis chicos, los amo. Que pasen un bonito día. Bendiciones. Bendiciones.